Música Que todavía nos faltan recuperar Varios nietos y nietas La identidad en Mendoza El caso de Adriana Bonoldi El caso de María Inés Correa Llano Y el caso de Olga Inés Ronceli de Sallé El caso de Lucía Nadín Son cuatro casos que yo les puedo mencionar Que aún no han recuperado su identidad Los nietos o nietas Que nacieron en cautiverio de sus madres En maternidades clandestinas Y que luego fueron asesinadas sus madres Esto también es importante destacar Para cuando viene algún nostálgico Que quiere defender la dictadura Que tenga en cuenta lo que pretende defender Esto es los crímenes más espantosos Que jamás se han cometido en la historia de la humanidad Condenar al acusado Segundo Héctor Carabajal Montaña A la pena de 10 años de prisión Accesorios legales Y costas por ser Coautor Penalmente responsable del delito de sustracción Retención y ocultamiento de una menor de 10 años Música 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 Música